Estas imágenes son de México, son de Venezuela, no son de Chile, lamentablemente son. Esto que veíamos lejano en las noticias ya está entre nosotros, el secuestro, el sicariato, el asesinato por encargo, bandas de narcotraficantes con entrenamiento paramilitar y con armas de guerra que superan a nuestras policías, están entre nosotros. Lamentablemente nuestras autoridades, el gobierno y el congreso parecen no entenderlo, porque ya no se trata del delito común, del de antes, hablamos de una realidad distinta, como la que sufre en otros países latinoamericanos de rodillas frente a la violencia y el terrorismo. Por eso es asurgente que ahora, sin esperar tantas comisiones ni reuniones, el gobierno con una decisión patriótica, constituye una fuerza policial altamente calificada, con inteligencia propia y con un poder de fuego incontrastable que le haga entender a estos delincuentes con entrenamiento paramilitar que se rinden al derecho o simplemente van a morir. Porque entre que muera un delincuente de estos, o un ciudadano, o un policía, yo tengo claro quién debe vivir. No queremos tiroteo en las calles, pero tampoco queremos un país de rodillas frente al narcotráfico y al crimen organizado. Y antes que los mismos de siempre hablen de populismo o hablen de mano dura, les queremos decir que no se trata de ninguna de las dos cosas. Se trata de la supervivencia del Estado chileno y de los chilenos mismos. ¿O acaso tenemos que esperar que secuestren al hijo de un parlamentario o de un ministro para que entiendan el mensaje? Estamos en el minuto de los descuentos. Ya no hay más espacio para improvisaciones. El narcotráfico y las bandas paramilitares están entre nosotros. Si no lo hacemos ahora, mañana, lamentablemente, será demasiado tarde.